Goza, la caribeña, quien la gana es quien la goza, la caribeña, la caribeña. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes para todos. Bienvenidos al sorteo número 4873 de La Caribeña, autorizado por Edu Suerte en el departamento del Atlántico. A Supergiros llega la K-Millonaria de Colombia. Cada cinco minutos gana hasta 462 millones de pesos. Espérala, ¿para qué giros cuando hay Supergiros? Presentamos a los delegados encargados de supervisar este sorteo. Ellos son Carlos Jaraba, Edu Suerte en el departamento del Atlántico y César Urrea del concesionario de apuestas permanentes. Recordemos el número ganador de nuestro sorteo anterior es 5026. Juguemos la caribeña y mucha suerte para todos. Estas balotas están previamente pesadas y certificadas por nuestros delegados. Llego a Colombia, raspa y listo, la manera más fácil de hacerte millonario. Son 237 mil millones de pesos en premios. Encuéntralos en todos los puntos Supergiros del país y cambia tu vida en un instante. Raspa y listo, autorizado por Coljuegos. Se detienen nuestras balotas y vamos a conocer el número ganador en esta tarde. En la primera balota tenemos el número cero. En la segunda balota tenemos el número ocho. En la tercera balota tenemos el número tres. Y en nuestra cuarta y última balota tenemos el número nueve. Cero ocho treinta y nueve. Cero ocho treinta y nueve es el número ganador de esta tarde 16 de julio del 2022. Muchísimas felicitaciones a todos los ganadores y queremos enviarle un saludo muy especial a todas aquellas personas que nos ven desde el municipio de Uciacurí en el departamento del Atlántico. Ahora en la red de puntos Supergiros fue a Baloto y Baloto revancha y conviértete en millonario. Autorizado por Coljuegos y válido para mayores de 18 años. Nos vemos esta noche en nuestro próximo sorteo a las diez y treinta. La caribeña quien la gana es quien la goza. Feliz tarde para todos.